Ya sabemos a quién vamos a pedir financiación, sabemos también qué tenemos que mostrarle o qué confianza le tenemos que dar, pero lo que no hemos hablado casi es cuando hablamos de esa solvencia financiera qué es realmente lo que les tenemos que enseñar. En principio lo que todo el mundo maneja de cara a mostrar realidades financieras de las empresas son los presupuestos y el seguimiento de los mismos, es todo lo que sería el control de gestión de la entidad. ¿Cómo podemos elaborar un presupuesto? Un presupuesto tiene dos partes muy claras, una sería toda la parte de los ingresos, está muy condicionada por un lado por las fuentes de financiación que vayamos a utilizar, es decir, según cuál sea el tipo de inversor y cuál sea el instrumento que utilice para darnos esos fondos, entrarán como ingresos o no y entrarán de una manera u otra y también en los ingresos aparecerán los importes de las ventas que realicemos, ya sea de nuestros productos o de nuestros servicios. Por otro lado tenemos toda la realidad de los gastos, hay gastos que son fijos independientemente del volumen de actividad que tengamos, tendremos que tener en cuenta el nivel salarial que van a tener las personas que colaboren con nosotros o incluso nosotros mismos, tendremos también que tener en cuenta si vamos a necesitar unas instalaciones, una oficina, que maquinaria o elementos de trabajo van a ser necesarios para desarrollar nuestra actividad y también hay otro tipo de gastos que están muy relacionados con el volumen de actividad que tengamos, es decir, cuanto más vendamos y más produzcamos, si estamos elaborando productos, mayor consumo de materias primas vamos a tener. Una vez que tenemos un presupuesto de este tipo es muy importante ser capaces de hacer un seguimiento del mismo. A nosotros nos va a permitir saber las necesidades de financiación futura y nos va a permitir también saber si hemos hecho unas previsiones correctas de nuestra realidad. En ese sentido, tanto como un presupuesto de ingresos y gastos es importante realizar un presupuesto de caja, es decir, llevar esa realidad de ingresos y gastos a cobros y pagos y tener en cuenta si la financiación que hemos solicitado va a cubrir nuestras necesidades en función del calendario que tengamos de esos cobros y pagos. Sí me gustaría señalar que es importante en la realidad de las empresas sociales muchas variables que no siempre se dan en el resto de empresas. En ese sentido hay que mencionar que las empresas sociales suelen tener unos objetivos que no son tan claros como puede ser una empresa que no tiene finalidad social, es decir, sus objetivos al ser no solo de sostenibilidad financiera sino también de impacto en la sociedad van a mostrar una diversidad y una dispersión en la búsqueda de resultados que no siempre se da en otras empresas. Por otro lado, vamos a tener realidades que no son fácilmente medibles pero que también hay que mostrarlas e incorporarlas a nuestros elementos de control de gestión. En ese sentido es importante todo lo que es la valoración de impacto social de las entidades. Tenemos también muchísimas más personas involucradas en el análisis de nuestra realidad. Nos movemos con unos beneficiarios que también van a necesitar que les demos información sobre los trabajos que estamos realizando. Es por ello que tenemos que hacer un control de gestión que utilizando las herramientas que son habituales de las empresas normalizadas o que no tienen un fin social, hemos de tener adaptados a esa realidad de las empresas sociales.